Oh, 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 que estoy anteciando el burde, como un win que puede resbalar. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Tengo miles de problemas, no sé por dónde empezar. Soy el juez de la pelea, de André Shecky, Mr. High. Segundos fuera, la campana va a sonar. Muchas gracias a todos. Ahora ha sido algo muy compagno. ¡Gracias! La fe se espaciará al viento como un parácaro en el mes de abril. A la rosa y el vuelo lento, pero siempre sabe dónde ir. No voy a salir en el desierto, hay una huella que sigo en el fin. Cuando ya me quedé sin aliento, esa guitarra hablará por mí. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. Hace frío y vuelve a salir, así la noche duele más. ¡Suscríbete!